¿Hay más carros ahora que antes? Sí. ¿Se nota la malaria? Hay más carros, hay mucha falta de trabajo. Hay gente que tiene oficios trabajando con un carro y un caballo. Gente nueva en la calle entonces. Buenas noches. ¿Cómo andan? Hola, hola. Bueno, esto es lo que hacemos todos los días. A ver, contá un poco cómo es la cosa, Rubén. Y acá entras a separar el papel. Y algo que sea para nosotros también. ¡Ja! Caballo. Tanto, mira. ¿Y ves algo que te sirva? ¿El que es clasificador de armas? ¿Que lleva realmente lo que es un clasificador en adentro? ¿Ves algo que te sirva? No te importa ir vestido de gala o como sea, vos te lo llevas. Sea como sea, te lo llevas. ¿Por qué? Es de arma. ¿Y cuando llueve, Sebastián, se cuela con agua o no? ¿No? ¿No se llueva nada? Porque arriba tiene toldos en el techo. Y bueno, por eso no se llueve. ¿Y el cartón hay que cambiarlo de vez en cuando? ¿La pared se va poniendo feo? Cuando se pone húmedo, cada vez las chapas transpiran, les cambiamos los cartones, lo desclavamos y ponemos otro. ¿Y vos salís en el carro con tu padre o no? No. No me gusta. ¿No te gusta? ¿No te da vergüenza lo que él hace? No. Al contrario. ¿Qué te gustaría hacer a vos cuando seas grande? Doctor. El regalo del M. Yo como mucho les he dicho que si tuviera la oportunidad de sacar a mi familia de un asentamiento, lo sacaría. ¿Y vos qué soñás para dentro de tres, cuatro años, Mabel? ¿Qué sueño? Dámelo. Tenir un lavarropa nada más. No digo que es malo vivir acá porque no es malo. Sí. Acá tanto hay una criatura que vive en un palacio, es igual que una criatura que vive en un marginal, como lo llaman. Este, pero la mejoría la vería para mis hijos. ¿Te podés enseñar a tus hijos a no robar cuando vos ya lo hiciste? Sí. Porque lo enseñaba desde chico eso. Que yo no lo tomé. ¿Qué te gustaría darles? Lo mejor que puedo. Que tengan todo un estudio, que aprendan un oficio y que no sea lo que soy yo. Un clasificador. Como te dije hoy, no es una deshonra, sino de que no quiero que anden toda una vida con un carro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!